Muy buenas a todos ¿Cómo están mis queridos subs? ¿De aquí bien? Y estamos haciendo un video para el canal Bueno, pueden ver el título Promocionando canales de suscriptores Así que, si quieren la segunda parte Tenemos que llegar a 6 likes Para la segunda parte Díganme en los comentarios si quieren que promocione su canal Vamos a ver Vamos a ver dónde hay uno Acá está A ver, se llama Yo soy Lía YouTube Váganos a su canal a suscribirse Sube buen contenido A ver, esperen Que mi internet está un poco malo A ver Ahí pueden ver Está un poquito malo Acá está, vean sus buenos contenidos Si quieren, vayan a suscribirse A su rato llegó a los 30 suscriptores Así que vamos a ver otro canal Acá voy a ir a suscripciones Vamos a mostrar todos A ver, vamos a ver acá A ver También vayan al canal de ForteGreen También sube unos buenos contenidos Acá pueden ver sus contenidos Acá tienen también otros videos suyos anteriores Que si quieren pueden ir a suscribirse A verlos Porque también son divertidos A Edu también Vayan a promocionarlo Acá está También vayan a suscribirse Él creo que pronto va a subir videos en su canal Yo creo Vamos a ver Vamos a ver si acá hay otro A Milo A Milo Easy Games Wild Truck También vayan a suscribirse a su canal Te sube también buenos contenidos Ahí está Cantando en Among Us El Rat de FanaFlo Sube buenos contenidos también Buenos videos A ver A Pichy A Pichy MatchwellGamer 973 YouTube También sube buenos contenidos Vayan a suscribirse Creo que También El lanzalizante Eléctrico También sube buenos contenidos Por ejemplo Acá sube de PBC PBC CZ2 Algo así se llama El juego Yo no lo juego Ahí está su Ahí está su canal Y cómo lo pueden buscar Bueno Para buscarlo Se pueden decir acá Y a canales Y acá están A Sebas Flash También Ahí está su canal Así que bueno Estos son todos los canales Muy pocos Pero Pero Si quieren que promocionen Su canal Dejen un pedazo de like Y tenemos que llegar a 6 likes Para promocionar Para la parte 2 De promocionar Canales Hemos promocionado acá Unos cuantos canales De unos suscriptores míos Así que Vayan a Esos canales A suscribirse Después En la segunda parte Habrán más Por ejemplo Me olvidé de Emiliano Y Nico También esos van a ir En la segunda parte Había olvidado Así que En la segunda parte Ahí va a estar su canal Así que Nos vemos En el siguiente video Chao